Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. ¡Samos banda! ¿Cómo le dicen a Coco? ¿El duende? ¿De qué? De... ¿De Yautepec? De Yautepec. ¿Y a Jonás? El mamaracho triste. ¿Y si te acordaste? En vivo desde el ano de Jonás, Duques y Campesinos, con Coco Celis, Jonás Fierro y Carlos Vallarta. ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos, Duques y Campesinos. Este podcast, si Carlos estuviera aquí sentado, se debería llamar Entre Dos Putos Calvos. ¡Eso! Pero no está sentado, está a mi derecha. A la derecha del padre. Este es el juguetito de... El gazpacho, mire. Es el chubac. Si usted no sabe quién es gazpacho, lo invitamos a que se suscriba a Los Exclusivos y vea las andanzas y aventuras de gazpacho. Es la más reciente adición a la mesa ducal. Sí. El gazpacho. Gazpacho, ven. Que ha hecho de las suyas, mano. Ha hecho de las suyas, mira. Ha hecho de las suyas. Ha puesto al patriar gato muy en alto. Patriar gato. Patriar gato. ¿Por qué se llama gazpacho, chino? Porque gazpacho es una sopa tradicional de la región donde nació Puri. Ah, sí, es cierto. Dije, ¿por qué no le pusiste pozole, hijo de tu puta madre? Aquí está gazpacho, mire. Aquí está gazpachito. Ay, es bien dócil, pero cuando es... Ay, cuando se encabrona. Cuando le toca, le toca, man. Pero es un gato al final y es un cazador. Gaspacho, el emblema del gatriarpado. Gatriarpado. Gatriarpado, ya. Cada vez cambiándole. Gatriarpado, eh. Que no tiene. ¿Cómo estás, mi querido? Entrincado. Jonás fierro. Jonás hierro. Ese es tu nombre en esta dimensión. En esta dimensión es Jonás hierro. Contento con el ano. Hierro. Arroba hierro, Jonás. Tengo un ano feliz, limpio y sano. ¿Por cómo decías? Mira, le aplaudo a tu ano, man. En capítulos anteriores, Jonás, de hecho, dijo, un ano limpio es que... Habla bien de un varón. Habla bien de un varón. Mi papá decía una cosa que yo lo refería mucho con el ano. Algo de, no sé qué, si te gusta lo que tienes en la... Si te gusta algo no sé qué, cómete lo que tengo en la mano. Yo lo refería siempre al ano. Entonces, sí. Cómete lo que tengo en el ano. En la mano, ano. Qué bueno, papito. Fue un niño muy confundido. Pero ya te ha pasado cuando hemos ido... Óyeme. Óyeme. No se va a hablar de eso. Óyeme. 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 En este ano... Este ano se respeta. Y justo... Ya te ha pasado que tienes el ano sucio. Ano sucio. Bueno, a todos, ¿no? Sí, eso sí. Por lo menos una vez al día todos tenemos el ano sucio. Bueno, yo a veces más cuando... Cuando comes fuerte. Sí, es cierto. Cuando comes albóndigas. Bueno, sí. La albóndiga es noble, ¿no? La albóndiga sale bien. Que ya toda la temporada hablemos de albóndigas. Se va a hablar de albóndigas, güey. Que fuera un podcast en el que solo se hablara de albóndigas. O sea, ¿te acuerdas de la revista Suadero? La revista Suadero. Revista Albóndigas. Albóndigas. Vamos a sacar nuestra revista Albóndigas. Un recetario de albóndigas. Y varios... Y que como el gráfico solo cueste como dos varos. ¿Cuánto cuesta un gráfico? Cuesta como siete, ¿no? Como siete ya. Ay, mira. Pero cuando lo empezó a salir, costaba tres. Era el periódico más barato. Y por consiguiente, el más vendido. Y con ese también te limpia celano. Se hacían llamar el primer periódico de la mañana o algo así, ¿no? Y era una sección, de hecho, del Universal, si mal no recuerdo. Era un... El tabloide del Universal. Ese lo vendían ahí cuando yo vivía con mi jefa. En San Vicente de Chicolópan. Teníamos que tomar la combi. Afortunadamente, nunca tuvimos que verguear a nadie en la combi. Nunca te dijeron viejo chocante. Viejo chocante. Esa es la misma ruta, güey. Te sientes muy león. Es que es la ruta, güey. La carretera México-Texcoco es la que tomaba nuestra combi. Y nos dejaba en el metro Santa Marta, que es de la línea A. Si mal no recuerdo, el metro Ferre. Y te bajabas. Y está lleno a las pinches cinco de la mañana, cuatro de personas vendiendo y así. Y ahí vendían el Universal. Tres pesos. ¿Y ahí te lo comprabas? El gráfico. El gráfico. Te gustaba leerlo. Ah, si iba llena la combi, ibas. No, pero es que ahí ya no ibas en la combi. La combi te dejaba ahí. Te bajabas y tomabas el metro a Pantitlán. Y luego de Pantitlán a Pino Suárez. Y de Pino Suárez a la línea dos. Y en esta realidad... Yo voy al revés. Yo voy de la línea dos. O sea, yo me bajo en Tasqueña. Y esa es la línea dos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero en esta realidad, ¿dónde comprabas ese gráfico? En el metro. Ahí también. Tirado. En el piso. Sí. Así lo venía. Tres pesos. Y luego ya se volvió más caro. Y luego salió el Basta. El Basta. Que era ya bien amperiodía amarillista. Ya sé. Era de la farándula, Manix, ¿no? Sí, exactamente. Totalmente. Tenía a veces ahí su artículo relacionado con la agenda política. Sí. Social y cultural. Pero muy por encimita. Muy por encimita. Dicen nada. A mí me gustan las cosas por encimita. Y mira, vamos a cosas. Y la farándula. Cosas que de verdad te van a interesar. Aquí quiero leer este anuncio de este artículo de New York a las seis de la mañana. Al chile sí, güey. Sí, no. Y ya el Basta salió ya más. Pero había otro. Había una competencia del gráfico, ¿no? Porque era el metro. El metro que era de reforma. Metro. Era para gente más nice. ¿El metro ya no se vende? Sí, ¿no? Sí, creo que todavía está. Sí, ¿no? Sí. El auge del metro fue las portadas, mano. Qué belleza. Creo que primero fue el metro y luego el gráfico, ¿no, Jonas? Sí, sí, sí. Creo que sí. Estás en lo correcto. Bueno, ¿y el alarma? Eso fue más viejo, ¿no? Sí, es más viejo. Los ochentas. Los notas rojas, ¿no? Ajá. Matola, violola y se llamaba Lola. Era una de las frases. Coronavirus, pero aquí no existe. Oye, men, no tengo de verdad. ¿Sabes qué me gustaba mucho cuando empezó este pedo de coronavirus? Cuando empezaban los memes de alguien tosía o algo así y pasaban los negros bailando. Ah, sí. ¿Cómo era la canción de los...? Tirirí. 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 Ahí la tenemos en el... Cargando a cazú. Sí. ¿Ves que lo tenemos en WhatsApp como sticker? Que ya los perdí, mano. Pásame los otra vez. Ah, no, te los paso, sí. Y también otra cosa es como que nos... Con esto del coronavirus. En esta dimensión. En esto, sí. A mí lo que... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Creo que no me acuerdo si lo llegamos a mencionar. Todavía nos tocó... Ya no nos tocó este coronavirus... ¡Coronavirus! Cuando acabamos el podcast. Terminó el podcast nuestras contrapartes de la dimensión de la Tierra Real. Y pum, y dan... Cuando se termina el podcast, pum, cae el coronavirus, güey. Cae el coronavirus. Pues no es por nada, pero este podcast... Bueno, el de allá de esa dimensión fue el que hizo el anuncio apocalíptico de que el mundo se iba a acabar. Ah, nos dijeron en comentarios. Ah, es cierto. Sí, es cierto. Estos güeyes de esa dimensión... Alguien del campesinado nos hizo saber... Mira, los están desperdiciando teniéndolos de comediantes. Sí, sí, sí. Que los tengan... Que sean pitonizos. De pitonizos. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué dijimos? Porque sí lo leí que me puso un comentario también a mí. Es que de por sí nos fuimos los únicos. Porque el año empezó... Bueno, no fueron ellos los únicos, ¿verdad? Porque empezó el año muy bravo. Hay que hablar como si fuéramos nosotros. Son muy bravos, mi querido chino. Si mal no recuerdo, amenazas de guerra con Irán. En Irán, sí. Es cierto. Es que, híjole, mano, que su tierra, o sea... Ya lleva... Está hecha. Comenzó bronco. Un escándalo. Que, que... Abejas asesinas. Abejas asesinas. Que de repente... Y ya luego ya nada. O sea, alguien dijo que si esto era como una especie de dark y alguien se estaba regresando al pasado porque ya se fijaron que hubo asesinas, abejas asesinas y de repente nada. Ya no hay. Ya no hay nada. Alguien corrigió algo en el pasado. Y ya eso. El más pequeño cambio puede hacer también gráfico, man. El aleteo de una mariposa puede crear un tsunami, man. Mira nomás. Todo, todo eso pasó porque alguien no le dijo salud a alguien hace cuatro años. Y a Juan al pasado dijo salud. Sí. ¡Bum! Por más que regresan al pasado no pueden hacer evitar el coronavirus. ¿Qué tendríamos que cambiar? Soy inevitable. Se me hace que es de esos casos que al querer corregirlo lo provocan. Ándale, claro. Matan a un murciélago así y lo dejan ahí. Le cae la sangre en la cara. Y él estornuda y provoca el puto coronavirus. ¿Te acuerdas esta de los Simpsons cuando Homero regresa al pasado con los dinosaurios? Y va pisando y empieza a hacer más, mamá. Y le estornuda a uno, ¿no? Sí. Y se mueren los dinosaurios. Y hay uno donde ya se desespera. Esto se va a poner feo. Donde se desespera y ya empieza como a tirar todo. No toques nada, voy a tocar lo que se me dé la gana. Sí, 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 sí. Que era el consejo que le dio a su papá, ¿no? Sí, sí. Si alguna vez viajas en el tiempo. Y provoca una realidad perfecta, ¿no? Pero ahí vemos una lección muy fuerte al respecto de la ansiedad de querer ver resultados ya. Porque llega a una casa superverga el señor Homero Simpsons, a quien le mandamos el respeto. Llega a su casa después de cambiar, de putearse a todo el pasado. Dice Gaspar. Gaspar, cállate. Cállate. No hables de eso, de eso. Y llega y está y le dice, ¿no? Familia perfecta, nueras muertas. ¿Son nueras? Son sus cuñadas, ¿no? Cuñadas muertas. Hijos perfectos. Pero había algo, ¿no? Que no. Y luego dice, ah, perfecto. Le dice, Marge, ¿puedes darme una rosquilla, por favor? Y le dice, ¿qué es una rosquilla? Y se regresa y empieza a llover y dice, ah, parece que está lloviendo. Y están cayendo donas, güey. Así es cierto, maldita sea. Verga, güey. O sea, si se hubiera esperado. Yo todavía a la noche me despierto, ¿sabes? Diciendo, Homero. Ay, la cagaste. No te regreses. ¿Se acuerdan de ese capítulo también de los Simpsons? Donde viaja a otro universo y es en tercera dimensión. Sí, es de la casita del horror. Es de la casita del terror. Donde Bar se mete, ¿no? A la cuarta dimensión. Se mete, ajá, con una cuerda, ¿no? Es la cuarta o la quinta dimensión. No, es la tercera. La tercera, ella espere la segunda. Y le dice, le dispara el jefe Gorgory, ¿no? Sí, Gorgory. Ah, pues ahí es el meme de, oye, despacio cerebrito. Que está hablando el Dr. Frink. Oye, oye, despacio cerebrito. Güey, qué bueno estarán los Simpsons. No está diciendo nada complicado. Es también el capítulo de cuando cae a esta dimensión, o no sea cuál, cae y pastel es porno. Sí, cuando cae a la realidad, digamos. Ajá. Cae en un bote de basura, va caminando así. Y se detiene una pastelería. Pastelería porno. Sí, sí, sí. Qué gran idea, pastel es porno. Y todos lo ven así como bien raro, ¿no? Sí. Y va con sus manitas así, mira. Como que sacado de pedo. Ve el porno y dice, el pastel porno es sobres cagada. Sobres cagada. Sobres, así dice el el. Sobres cagada. Sobres cagada. Sobres cagada. Sobres cagada. Sobres cagada. Se raya. Ay, ya te agarró tu pedo. Ya valí. Ya valí. Ya valí. Hijo de tu reputísima madre. Ahí está. Ahí está. Tranquilo. Tranquilo, Padre Santo. Gazpacho. No es agresivo con los humanos, ¿verdad? No. O sea, mi gato ya con esto estaría chingando, mordiendo. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ustedes decían. Bueno. Sígueme rascando. ¿Ah, sí? Ay, me está mordiendo. Bueno, bueno. Óyeme. Bueno, bueno. Gazpachito. Óyeme. Esto se llama gazpacho porque es una sopa. Una sopa tradicional del sur de España. Nunca he probado un gazpacho. Ah, ¿neta? Nunca. Es bueno. Es como que se sirve. Es cat sopa ricos. Cat sopa ricos. Cat sopa ricos. Una vez escuché a una persona hablando con otra persona. No sé si fue en la televisión. No me acuerdo. Pero a ustedes le dijeron que se burlaron de alguien porque dijo, este gazpacho está frío. Y yo dije. Pero el gazpacho es frío. Por eso, por eso se burlaron de esa persona. Yo no sabía por eso. Yo lo busqué y dije, ah, con razón. Pero no me acuerdo si lo vi en la tele, si fue en la vida real. ¿Qué? No me acuerdo. ¿No sabías que el gazpacho es frío? Ni idea. No tengo idea tampoco. Pero tú sí lo has probado. Sí, sí, sí. Ese lo toman como si fuera agua. O sea, te sirven como la comida. Entonces ya sirven el gazpacho y te lo vas tomando así. ¿Es como un clamato? Más o menos. Te va a madrear la punta. Pero, o sea, ¿cómo se toma? ¿Como sopa? Ajá. O sea, yo soy más fan del salmorejo. El salmorejo es igual una sopa fría de tomate. Con este... Ahí le pones huevo cocido. Le pones huevos. Pedacitos. Y jamón serrano. Está ahí, güey. Ahí está. Andamos muy culinarios. Ay, qué delicia. Yo cuando fui allá, la última vez que fui a España, me pedí un desayuno muy rico que decía huevo. No me acuerdo. Tenía un nombre que... Huevo con gazpacho. Pero le ponían lo que sería un chile, pero es nada más que un pimiento. Un pimiento. Pero sabía como chile, pero no picaba. Y tenía jamón, pero jamón serrano justamente y huevo. Ay, qué rico, güey. Qué delicioso, güey. Y Carlos, tráigame pan bimbo integral y unos chiles. Y limón. Y limón. Y tiene catsup, señor. Tráigame catsup. Tráigame catsup. ¿Qué es? Le puse su catsup y qué rico, dice. Creo que era huevos con jamón, decía. Pero era jamón serrano. Jamón serrano. Y el huevo era, creo que... Ah. Era estrellado. Uy, me voy a comprar un jamoncito serrano. Mira, ¿qué necesitamos para que puedas comprar el jamón serrano? Pues que se suscriba. Claro. Porque si no... Suscríbase usted, campesino y campesina. Está usted harto de no poder complacer a su duque, Jorge David. Sí. Para que se compre su jamón serrano. Sí, oye. Píquele al botón de unirse. Denos su dinero. Reactive la economía. Y vea esta carita tan bonita, mi querido Coco Celis. Yo prometo que... Va a estar más sonriente. Si se suscriben, si se suscriben, yo de mi jamón serrano, les rebano una parte y se la mando por correo a uno. ¿A una? Un cachito. Nada más. Y si no encuentran la dirección, te lo vas a tener que regresar a tu caso también. ¿Y le vas a echar Katsun? No. ¿Cómo me caga la madre los que dicen, huevito con Kansum? Me cago. Los quiero cachetear a todos. Katsun dice. Así dicen, pinches. A mí también me caen mal. Me cagan. Huevito con Kansum. Con Katsun. Con Katsun. Como sea, me vale verga. Yo uso el mañana huevito. Ese es un gran hashtag, ¿eh? Mañana huevito. Que en realidad es un hashtag para decir a la verga ya, a la verga. Sí, sí. Cuando tú quieres gastar el día de hoy y el día de mañana ya verás. Pero al mismo tiempo no quieres ser grosero. Sí. Mañana huevito. Mañana huevito. En lugar de a la chingada a la verga. Sí, sí, sí. Ah, mira. Está muy suavecito ese término. Mañana huevito. Mañana huevito. Eso decía mi mamá también mucho. Sí. Un amigo también lo decía. Que decía, mira, pues ya puro huevito. Mañana huevito. Ay, papito. O cuando te das un platillo muy, muy excelso, muy este... Ah, no, bueno. Sabemos que ese es tu... Y ya dice, bueno. Talón de Aquiles, Manix. Mañana y posiblemente toda la semana huevito. Claro. Pero hoy, jamón serrano. Ay. Me encanta siempre que vives en ese extremo del ducado y después un mes para el campesinado. Ah, yo sí, yo. A mí me gusta mucho el jamón serrano. La comida, me gusta mucho el... veo de cómo se... ¿Han visto el proceso de cómo se fabrica el jamón serrano? No, al chile no. Una delicia. Es que se deja secar, supongo. Es todo un proceso, Manix. Desde la selección del cerdo, que es el cerdo ibérico, y se le tiene que alimentar exclusivamente con bellotas. Bellotas, 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 bellotas. Y eso genera una grasa intramuscular que es muy sabrosa al momento de comerse. Lo que hacen es que... Por eso sabe como a mantequilla, güey. Les cortan las patas, las patas traseras, si mal no recuerdo. Y pues así es la carne, brother. No comes carne. Se la quiere... es de los que se quiere comer el jamón, pero no quiere enterarse. Así, mira. Como cuando hablan... los que hablan de... cuando hablan de gay dicen, ¡ay, no! Soy de esos que mira, a mí ni me enseñan, pero... ¡Ay, qué mordidota! Le queda la grasa. Si mal no recuerdo, les cortan las patas y las llevan como a unos... O sea, obviamente, un jamón hecho artesanalmente va a tardar como un año en estar listo, güey. Lo que hacen estos vergas, porque necesitan estar a la intemperie en las diferentes estaciones de la tierra. Ah, esa no me la sabía. Entonces, lo que hacen es que las llevan a una fábrica donde se sala. Se sala todo. Lo único que hacen es salarla. Le ponen sal, las cuelgan y las van a pasar por cierta cantidad de meses en áreas que van a imitar la primavera, verano, otoño, invierno. Y en menos de un año están listas y las mandan. Para que llegue a tus manos y que... Y te diga... Y tiene esta capa amarilla que se le corta y después vas cortando las lonchas. En láminas. Tiene que ser laminado. La parte más fuerte, si mal no recuerdo, se llama masa. La parte más acá. Como acá la masa. Que sería el chamor. Exactamente. Sí, sí, sí. Nada más lo ponen así, le cortas. Vámonos. Y en taco. Con su chicharrón. Un chicharrón. No pares y queso panela. Vamos, vamos. Entonces sí, mira. Y tu papa loquelita, hermano. ¿Cómo les...? Al taco así. Desbloqueas el sabor. Desbloqueas el sabor. Y todo eso se llama charcutería. Porque aquí se viene a aprender. Uy, qué delicia. Charcutería. Sí. Es muy sabroso. Sí, el jamón serrano en taco. A mí... Pero así un jamón de... No sé cuántas... No sé, güey. Tiene como... No sé si cinco estrellas. No sé. ¿Jotas? ¿Cinco Jotas? No me acuerdo. Sí. Supuestamente es el cerdo más... Más sabroso. Más sabroso. Cuando se están colgadas las patas de los cerdos, tiene que venir un cabrón que es un maestro jamonero. Ah, eso sí lo había visto. Sí. Que le mete un hueso. Tiene que oler. Porque pueden echarse a perder. Entonces el güey llega con un hueso según... De ballena, creo. Ahora. Y le mete el hueso. Y lo saca y lo huele. Y dice, este está bueno. Este está podrido. Ya tíralo. Oh, no mames. Se les puede... Tanto trabajo para... Y el sacrificio del pobre puerco para que... Pero es que el puerco, o sea, la alimentación que tiene... O sea, está hecho para que el güey se coma. O sea, que un güey le vete a... No, 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 no. O sea, yo digo, tanto trabajo para que se pudra la... O sea... La carne. No. Para que llegue un güey y diga... Ah, este no está hecho. Pero el marrano, o sea, vive en libertad no sé cuántos meses. Y lo único que hace es tragar, dormir, coger, tragar, dormir, coger. O sea, que los traten bien. Porque... Vive como reyes. Que tengan una buena vida. El sueño de cualquier marrano. Sí, dímelo a mí. El sueño de cualquier... Yo ese sueño tengo. Tengo el sueño de ser como un marrano. ¿Tragar qué? ¿Bellotas? De este... Claro. Serrano. Tragar bellotas. Uf, que así se llama este capítulo. El sueño... El sueño de un marrano. El sueño de cualquier marrano. De cualquier marrano, sí. Ahí está. Yo lo apunto porque no se nos olvida. El sueño de cualquier marrano. Ya no tengo dónde apuntar. El sueño de cualquier marrano. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Hacer un llamado público en este momento para echar nuestro poder. Sí. Para pedir que nos manden un jamón serrano. Uf. Aunque sea a mitad de precio. Que nos patrocine alguien. A un precio normal. Porque también hay que apoyar a la economía. Sí, señor. Hay que reactivarla. Y lo pagamos entre los cuatro. Con el dinero de usted, querido suscriptor. Güey, que nos manden uno... Si se puede, uno completo. Uno completo. Y partimos a la mitad. Mitad para el campesinado. Y mitad para el ducado. ¿Y cómo se lo vamos a mandar al campesinado, güey? Envuelto bien. Tendríamos que invitarlos acá. Lo embalamos. Eso estaría chido, mira. Lo embalamos y se lo mandamos en paquetería. O sea, invitas como a dos o tres. O sea, el campesinado no tiene una dirección donde viven todos, Coco Célix. Ah, ¿no? Cada quien tiene su casa, bro. No viven en un gulag todos metidos. Les llega una lámina así de... Una loncha. Una loncha de jamón serrano. No, o sea, lo rifamos entre el campesinado y... O las pinches obras como... Hacemos así de Team Marine. ¿Sabes quién hacía eso? La realeza francesa. Hacían fiestas y las obras las llevaban al pueblo. Y el pueblo... Pero querían comer porque decían, esto lo tocó el doble. Esto lo tocó. Esta comida la comió el rey. Y está buena. Pues fíjate qué retroceso está dando la historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hubo una revolución para evitar eso, Padre Santo. Déjame que recuerdo. Y vamos de vuelta. Y vamos otra vez. Yo creo que deberíamos... O sea, bueno, a mí me encanta el jamón serrano, Manix. No sé cómo cortarlo. Podríamos pedir, si alguien está viendo que tenga una jamonería, le pagamos el jamón. De verdad. Tráigalo. Le hacemos promoción. O vamos a la jamonería. Y ahí que nos enseñe cómo se corta el jamón. ¿No? Que sea contenido exclusivo. Y lo mandamos exclusivo. Porque ya estamos bien. Porque si no, no alcanza para tu jamón serrano. Al exclusivo, papito. Vámonos al exclusivo, papito. Pero podemos... Es que yo... Sí, bueno. El chiste es comer jamón. Sí, señor. Ahí está. Un jamoncito serrano. Directo de la pata, Manix. Qué delicia. Directo de la pata. A mí... O sea, no hay películas o series que les antojan de repente eso. Esa comida. Jamón serrano tragar. No, no. O sea, no necesariamente el jamón serrano. Por ejemplo, en la película de Macario, no se te antojó el pollo. El guajolote. El pollo de... El guajolote. Era el guajolote, ¿verdad? Es un guajolote. Este... El guajolote. O sea, de tanto que le andaba... A mí se me antojó. Yo tengo una, pero ¿sabes qué fue? Fue en la película de La Mujer Maravilla. Ok. En la película de La Mujer Maravilla, se comen un helado. Y es sabroso. Y lo disfrutan un chorro. Y después mi mente dijo, ¿qué vergas comerte un helado de 1930? A lo que me remite, perdón, Carlis. A qué vergas sería tragar comida de antes. Sin cosas así, sin conservadores, nada. De esa comida que sí era comida valedor. Ok. Ahí está. Pero comértela ahorita ya. Pueden pasar dos cosas, mi querido Jonas. La primera, que sea un manjar súper delicioso y... O que tu cuerpo no esté preparado para consumir ese tipo de alimento. Y pinche de arrea. Mira, pruebas el helado y dices, McDonald's. Pero el helado siempre se ha hecho igual, ¿no? No, no creo, güey. A ver. Porque... Experto heladero. Desde los productos, o sea... El mamón de las nieves. El mamón de las nieves. El mamón de los helados. De los helados. Pues es que desde... O sea, yo supongo que te refieres a que los procesos de antes estaban menos, este... Hechos en fábricas y así. Era todo muy artesanal, ¿no? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? O sea, el... La Segunda Guerra Mundial había buques que transportaban helado para llevar a los buques donde había marineros. El helado nació así porque... Y no creo que sea artesanal. La refrigeración y todo eso, pero... ¿Cómo lo hacían? Con su pala de madera y todo eso. Como las nieves de acá, ¿no? Sí. Eso sí, por ejemplo. Ahí está. Tómate una nieve. Ya, estoy bien. Y ahí está. Chigaderas, pendejo. Ahí está tu experiencia con barriles. Están hechas en barriles. Con qué poco pinó le te ahogas. Con garrafas. Venga, con sal. Es que se me antoja bien, cabrón, güey. No sé si recuerdan esta escena de Bastardo Sin Gloria, mi querido chino. El strudel de manzana, verga, güey. Sí, sí lo recuerdo, pero... Traen el strudel. Él dice, tienes que probar el strudel. Y aparte le dice, tráigale a la señorita un vaso con leche. ¡Qué delicia! Le traen la leche. Le traen el strudel y le ponen el strudel a Hans Landa y le dicen, tienes que esperar la crema. Llega un cabrón con una crema así, se la coloca y luego el güey le corta así. ¡Ay, no mames! ¡Qué delicia! Sí, se antoja. Se me antoja muy cabrón. ¿Qué película que se te antoja? No sé, déjalo pienso. A mí fíjate, a mí no me gustaba el hígado encebollado. ¿Cómo te atreves? De niño no me gustaba el hígado encebollado. A veces es que a quién le gusta de niño el hígado encebollado. Cuando creces ya te gusta, ¿no? Cuando creces ya te gusta. Pero, ¿sabes? Yo tengo identificado cuál fue el punto que me empezó a gustar el hígado encebollado. Cuéntalo, man. Cuéntalo. Cuando... No es anécdota, o sea... ¡Haz la anécdota! ¡Haz la anécdota! ¡Haznos el programa! ¡Haz lo tuyo! ¡Hazlo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Venga, Coco! ¡Haz lo tuyo! No, en un capítulo de los expedientes secretos X... Este... Y Carlitos tiene la teoría de que yo soy como psicópata o algo así. Todos somos. El otro día leí, man. Ah, ahí está. Ahorita pongo mis resultados. Pero hay un capítulo de los expedientes secretos X que el personaje de ese capítulo come cerebros. ¡Ah! Y entonces... No me acuerdo. A mí no sé por qué en ese capítulo se me antojó un cerebro. Y luego algo en mi cabeza dijo... ¿Sabes qué podría tener la textura de un cerebro? Un hígado encebollado. Y desde ahí se me antojan... ¿O qué tal un cerebro de puerco, Manix? Los sesos. Sí, sí. 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 ¿Sabes qué hacía también mi mamá? Taquitos y quesadillas de sesos, ¿no? Mi mamá que está en su casa, con el hermano un respeto, hacía eso, capeados, sesos capeados. No sé de qué animal era. Y era, te lo comes porque te lo comes. Oye, pero es que suena raro porque es los sesos, pero yo también de niño siempre me ha gustado, o sea, como lo hacen en las que vas a una taquería. O los donde venden el chicharrón, que te dan tus tacos así atados con un, este... ¿Cómo? Con palillos. No, aquí... En Yautépec los ataban con una... No, aquí te los ponen con palillos, güey. Sí. Ah, no. Que les llamamos quesadilla. Qué más rústico. Allá estaban como atados con una cosa así como de... Ahí veías como... De paja. Una cosa así. De paja, una cosa así. De paja, una cosa así. Ah, paja. Los ataban con las playeras que ya no querían conocidos. Mi papá que ve Duques me va a decir, o sea... Es que acá les llamamos quesadillas de sesos, pero para los términos de cualquier parte del país son tacos dorados de sesos. Es lo que son. Nada más están... Sí, las quesadillas, pero también hay tacos dorados. Y... O sea... Aquí nomás son tacos dorados. Yo hablo de los tacos. Aquí nomás son tacos dorados. No, no, es que allá en Yautepec hay quesadillas y tacos. ¿Con queso? No, no, no. Quesadillas, como tú dices, con palillos. Ah, ya. Y así, ¿no? Pero también están los tacos. ¿El taco suave o qué? No, el taco dorado también. ¿Como flautas? Pero de sesos. Ah. De Yautepec debería ser otro país. Taco dorado de seso y van un montón de tacos atados con una... Este... Con hilo dental usado. Con hilo dental. Del taquero. Vamos. Ahí va. Y este... Muy ricos, güey. Sí. Es que la textura. Suave. Y es que aquí el seso, no sé, me imagino que es lo mismo, pero la forma en que está sazonado, ¿no? Tiene algo ahí que dices... Sí, ¿verdad? ¿Pero qué será? No sé. Algún taquero que nos comente, ¿no? Y también... Que nos regale. Que nos regale. Vienen hambreados ya. Soy viejo, denme. Denme. Como en los Simpsons, ¿no? Ay, la gente quiere todo regalado. Duques hambreados, como alguna vez nos dijeron. Eso. Ya para este capítulo llevamos los dos primeros hablando de pura comida, güey. Se habló... De sesos se llama este capítulo. Ahora se habló de sesos. O sea, ¿no? ¿Cómo era? Se habló de albóndicas. No, pero era... El sueño de marrano. El sueño de cualquier marrano. Puse mariano. De cualquier mariano. Es marrano. Sí, güey. Qué delicia. Qué delicia. Oye, Carlitos, tú tenías el número de un... Sí, efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Como siempre hemos tenido en este programa, ¿verdad? La siempre oportuna intervención de personajes. Sí. Que están educados. Probablemente decirles de ese modo. Claro. Especializados. En un área de las humanidades. Sí, señor. Está el derecho legal con el abogado de las estrellas, Horacio Almada. Sí. Tenemos también, desde el capítulo anterior, ya... El nuevo... Mesura financiera con el maestro Aníbal Maza. Sí, sí, sí. Y hoy inauguramos una nueva sección con... Él. Destinada a satisfacer sus dudas espirituales. Ya no humanitas. Para el teólogo que uno quiere desatar. Que lleva adentro. Vamos a cotorrear con el padre Alex, que todavía no es padre, es seminarista. El seminarista Alex. Seminarista Alex. Seminarista Alex. El sacerdote de las estrellas. Sí, les dije que ahí cerca de mi casa está un seminario en el callejón del diablo. Sí, nos contaste. Que tiraste ahí la rata. Que tiré ahí la rata. ¿Quieren ver toda esa historia? Entren al Patreon de Coquito Selly. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y si quieren ver también un poquito más de la plática que tuvimos cuando nos contó de la rata. Ah, sí, sí. Al resto. Hemos tenido exclusivos de los campesinos. Vamos a hablarle. Sin más. Seminarista Alex. Seminarista Alex. Sacerdote de las estrellas. Para que nos cuente, nos libere de estas dudas que tenemos siempre tan profundas. El sabueso del alma. Hablé con él en el programa que me invitaron en La Hora Feliz. Muy buen pedo, fíjate. Sí, es bueno lo que nos decíamos. Le tiraron unos chistes de pedofilia y así el... Y bien. Bien, bien. Pero aquí no vamos a hacer esas chingaderas, mano. Y ahorita luego. ¿Quiénes somos? Ahí vas. ¿El misojique? No aprenden, mano, ya. Mirá, mirá. ¡Cállen! Cózanme el hocico con ese hilo de tus pinches tacos acorazados. No más que no le di mi teléfono, a ver si responde. Bueno. Bueno. ¿Cómo está, padre Alex? Le habla Carlos Bayart. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Manix? Bien, bien. Aquí andamos, mire. ¿Qué andabas? ¿Sirviendo a Dios? ¿Estabas sirviendo a Dios? No. Estaba buscando un punto de mi casa donde no se escuche una bloquera que tengo aquí al lado. Ah, bueno. Sí, aquí está el proletariado trabajando día y noche. Como debe ser eso. Hay un tanto de ruido. Y pues me metí al coche aquí para que no se escuche ese ruido. Muchas gracias por tomar nuestra llamada, padre. Perdona el aire de solemnidad que de repente tomó por asalto esta mesa ducal. Porque están, Coquito se quitó el sombrero, está así, con el sombrero en el pecho. Óyeme. Escuchando al padre. Óyeme. Ve todos, ve todos los podcasts de este padre. Se sabe todo. Si mal no recuerdo, padre, usted me comentó, perdón que le diga padre que no es padre. No, adelante, adelante. Seminarista, sonso. Seminarista, ajá. Seminarista, sonso. Usted está el seminarista, sonso. Sinofenar. Sinofenar. Óyeme, yo no vine a eso. Se sabe todo. Ya, es parte de todo el universo también. Usted está estudiando, me comentó ese día. ¿Por qué no nos comenta usted por qué se sabe todos los podcasts, padre? Está en Vivo Dux y Campesinos. Un saludo al campesinado antes que nada. Pues bien, yo soy un amante de la comedia. Completamente un amante de la comedia. Ha influido en mi vida de maneras muy grandes. ¿Más que Dios? No, Dios siempre está en el centro, pero la comedia es realmente un fundamento. Yo lo veo como una ricaleta, padre. Como una ricaleta. Estas, ¿te acuerdas de las que les mordías? Que ibas chupando, el padre va chupando esa paleta y está la comedia, la comedia. O sea, llega al centro, lo muerde, ciclocentro líquido jugoso y es Dios. Exacto. ¿Qué estás diciendo? De nada, padre. Perdón, la analogía tan poco clara de Tomás Fierro, padre. Que es sin ningún sentido de la ricaleta. Es ideología valedón. Ustedes que no están son cagólogos y filósofos. Si no recuerdo, usted está estudiando filosofía, me contó. Así es, sí. Actualmente estudio filosofía. Gran parte de lo que he visto, pues, sí se toca el punto de la comedia, de lo risible. Tenemos, por ejemplo, a Henry Bergson, quien hace un tratado sobre lo risible, la ridiculización como un método de enseñanza. Tenemos a André Breton con una antología sobre el humor negro. Uf, ok. Eso es cierto. Estaría muy bueno que nos pasara esas lecturas, padre, porque la verdad nosotros somos bien brutos. Nunca hemos estudiado eso. Y también luego el campesinado nos pregunta, oye, un libro de comedia que me recuerdo. No tenemos ni idea, padre. Porque aquí se viene a aprender. Teoría de la comedia. Y de la risa. ¿Usted cree que la risa es algo que, si es que existe, Dios quiere para sus siervos? ¿Estás en vivo, duques y campesinos? Claro que sí. Sí, de hecho, el humor es meramente algo humano. No existe en el mundo natural cosas que sean humorísticas. Solamente es el ser humano. De hecho, cuando nos reímos de un animal es cuando vemos que está haciendo cosas humanas. Humanas, cierto, cierto. Tiene cara parecida a un ser humano, no sé. Cierto. Lo chistoso es humano, padre. Yo siento que mi perro tiene sentido del humor, por ejemplo. O sea, yo siento que como que sí le da risa a cosas. Pues, bueno. Pero no, ¿verdad? Le da risas tú. O sea, no sé, güey. Porque siente tristeza, por ejemplo. O siente enojo. ¿Por qué no tendría que sentir? Pero es un constructo humano el humor, ¿no? Exacto. Es una construcción humana. Y meramente la risa, el humor, es una cuestión de la inteligencia humana. Es algo propio del ser humano. Entonces, si Dios creó al ser humano, lo dotó de facultades propias, como la capacidad de amar y ser amado, que es solamente propia del ser humano. La libertad, que es propia del ser humano. Y en este caso, quisiera yo apuntar el humor, que también es parte del ser humano. Es parte de la inteligencia. También animales muy inteligentes, ¿no? Igual un delfín, que por ejemplo, se ha científicamente comprobado que se divierten con ciertas presas. Y dentro de esa diversión, no habrá también humor. Así como, jaja, mira, cómo me traigo este pescado. Bueno, de hecho, está comprobado que los delfines parten peces a la mitad y se masturban con esos cadáveres. Es cierto, es cierto. ¿Eso le molesta a Dios, padre, la masturbación de delfines? No, de hecho, el delfín no tiene ninguna cuestión moral. O sea, nada en la naturaleza estar regida por el bien y el mal. Simplemente son y ya. Pero si lo haces tú, no solamente haces emputar a Dios, también eres un cochino depravado. No, pues en este punto también hay varios aspectos. O sea, tampoco es como satanizar o llevar al extremo el hecho de la masturbación. Sabemos que también es parte de la naturaleza del ser humano. Pero ¿cómo ese día compartía con Carlitos ahí en el show Cancelado Show? Aquí, en el tipo de vida que se exige dentro de la moral cristiana, pues se busca una integridad. Entonces, poco a poco ir dejando de lado temas como la masturbación, etcétera, etcétera. No como un rechazo hacia la propia naturaleza, sino como una búsqueda de configuración con lo que creemos. Pero, o sea, ¿no es más bien como ese tipo de... ¿No buscan una especie de congruencia, no, padre? Exacto, exacto. Ese es la congruencia de vida. De hecho, te comentaba yo ese día en la mesa. Ustedes luchan día con día por ser mejores comediantes. Claro. Yo lucho día con día por ser mejor cristiano. Entonces, es eso. Es luchar por lo que crees. ¿Por qué lucha tan difícil, no? Pero yo creo que más bien la congruencia no sería como una especie de... ¿Qué será? ¿Qué te gusta? Como una característica de un ser perfecto, padre. Ningún ser humano es congruente en su totalidad. Claro, claro. Ya lo habíamos dicho una vez aquí. Si lo sabrán. Congruencias para pendejos. Yo, 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 la verdad creo que el problema que encontramos mucho como humanidad es nuestra lucha constante por ser congruentes en lugar de aceptar nuestra naturaleza, que es que somos incongruentes, ¿no? Está en vivo. Sí, de hecho, pues, como bien lo dices, o sea, no hay nadie que lleve la congruencia al 100%, ¿no? Nosotros cristianamente creemos que no somos seres perfectos, el único perfecto es Dios, pero todos vamos en un camino de perfectibilidad. Todos somos seres perfectibles. Totalmente. Vamos, vamos como tratando de evolucionar día con día y parte de esta evolución es la reconciliación con uno mismo. A veces uno mismo se está culpando, se está afirstando y no debe de ser así. O sea, hay que aceptarlo como somos. No, sí, güey. O sea, me recordó a una frase de la hermana de mi novia que tuvo de niña, y ya la usamos como de chiste local, que decir, ya me perdoné, ¿no? Es como, y es como algo bien profundo de ya te perdonas tú mismo. Eso es bien complicado. Yo, la verdad, le envidio mucho a la gente que cree en un Dios padre, la verdad, esta habilidad de tener a ese ser que te va a perdonar, porque yo, la verdad, todos hemos cometido errores muy culeros en nuestras vidas y hemos hecho cosas feas de las que nos arrepentimos. Claro, claro. Y yo, en mi proceso personal, no puedo darme ese lujo y todo el tiempo estoy frustrado por saber. Tú te tienes que perdonar a Tim, porque no... Sí, pero, ok, lo haces, pero y después de eso, o sea, el perdón no le pertenece ni a la persona a la que ofendiste ni a ti, o sea, tú... No, es algo que te vas a dar tú para ti. Sí, pero, y eso no va a hacerse sentir mejor a la otra persona, ¿sabes? No, no, pues no. Ya luego ya te mueres y ya, pero... Y me parece muy chido eso en la gente que cree en una deidad, que esa deidad tiene el poder. Claro, porque esa viene, tú sientes que esa ya viene, si viene de Dios, ya es como que... No hay mayor autoridad que me va a perdonar. Ya, me perdonó el que me tenía que perdonar, ¿no? Ajá. Pero a veces, a veces fíjense que suele suceder, y es muy común, que Dios ya te perdona, pero tú sigues sin perdonarte. Sí. Y eso es algo con lo que... Ya, ya me pido, güey, ya no estés chingando, ya. Ya, güey, ya. Eso es con lo que la gente carga a veces durante años y todo. Sí. Yo les quiero compartir algo. Cuando yo era misionero, después del primer periodo de misión que tuve, que constó de tres meses, pues hay una reunión de misioneros durante una semana, y se hace un retiro para misioneros, y hablamos con los padres encargados de nosotros. Entonces, en una dirección espiritual que yo tenía con uno de estos padres, yo le dije, padre, yo me siento mal porque siento que no di lo que tenía que dar, no lo di todo. Y me dijo el padre, me dijo, ¿y qué es todo? O sea, tú no te sientas mal, tú hiciste lo que tenías que hacer. Le dijo, cebolla y cilantro, como el chiste del tío Robert. ¿Y qué es con todo? ¿Y qué es con todo? Eso no la vio venir, padre. Eso no la vio venir, ¿eh? Le contesta a él, cebolla y cilantro, padre. Como dice el tío Robert. Como dice el tío Robert. Como dice el tío Robert. Él sabe de eso. Él sabe. Y pues eso precisamente, o sea, yo me estaba martirizando porque yo no, yo pensaba que no estaba dando resultados, porque el parámetro de los resultados era mío. O sea, yo decía, es que si no vienen 100 personas, entonces yo estoy mal. Claro. Pero en realidad la obra no es mía. Cuando entiendes que la obra no es tuya, es cuando empiezas a hacer las cosas ya por una convicción mayor, no por un egoísmo personal. Entonces, el pensar que si la gente venía o no a la iglesia era cuestión mía, solo hablaba de mi egoísmo, no de mi entrega hacia Dios. Ya después empiezas a comprender eso y entiendes que la obra es de Dios y no tuya, que la obra va a seguir contigo o sin ti, que somos seres necesarios, pero no indispensables. Y entonces, pues ya, ahí es donde te reconcilias contigo mismo. Es un bonito ejercicio de reconciliación y yo creo que ayuda para poder liberarnos de esas cargas tan pesadas que a veces nos ponemos nosotros mismos. ¡Eso! ¡Uy, cómo me dieron ganas de darle un zapato a todos los... Oiga, padre, yo le agradezco mucho tomar la llamada. Tiene una pregunta. Tiene una pregunta, Jonás Fierro. Está adelante, Jonás. ¿Su santidad? ¿Qué? ¿Su santidad? Entonces, hablando en los terrenos filosóficos, padre, dígame usted, ¿cómo piensa o cómo se imagina que sea la risa de Dios? ¿Fuerte, quedita, se ríe como marrano? Utilizando la filosofía, padre, está usted en vivo en Duxicampesinos. Pues bien, como hablaba ese día con Carlitos, pues realmente le hemos otorgado a Dios facciones humanas que no las tiene. Pero ya hablando más en terrenos mundanos, digamos, tenemos al Hijo de Dios, que es Cristo. Y yo creo que... Bueno, eso es debatible, padre. En lo personal, yo creo que Dios es un bromista. Dios es un bromista y creo que... ¿Dios o Jesús? O sea, está cagado de risa con el COVID, ¿verdad? Sí, exacto. Estoy, pero mira cómo. Tengo una bromaza. ¡Qué bromaza! Oye, Zeus, ¿qué crees, bro? ¡No mames, eh! ¡Buda! ¿Chistazo? ¡Buda! No, pues yo creo que... Es bien cotor, ese Dios. Yo creo que Cristo también se rió y se reía carcajadas. Yo creo que él sí, porque organizaba como pedas, ¿no? O sea, imagínate con ese poder... Se la pasaba chino con sus compas, ¿no? Güey, podía convertir el agua en vino. Yo creo que mucho de su cotorreo, padre, lo que yo he leído del Jesús histórico, cuando uno lo analiza, puede ser muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Te juntas con compas y todo el tiempo están platicando y inevitablemente... Lo que hacemos aquí es divagar y... Hacía un podcast. Hacía su podcast en la última cena. Y a alguien que lo admiraban, lo admiraban mucho, entonces transcribían... El podcast era escrito en ese momento. Era escrito, entonces... Y sus haters decían, vamos a crucificar a este hijo de su... Sí, sí, sí. Y tal vez el primer podcast es la Biblia. Sí, definitivamente. Exacto. No, de hecho, pues, hay escenas, escenas bíblicas en el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el agua para asustarlos, para hacerles creer que era un fantasma, ¿no? Sí, es cierto, ¿ah? Entonces, sí hay ciertas escenas que son un tanto risibles, sobre todo en el Evangelio según San Mateo. Bofándose ahí. ¡Ah, ¿verdad? ¡Cómo bien! ¡Cómo bien! Entonces, pues, yo creo que... Y eso está muy bien. Yo creo... De verdad, yo lo digo de verdad. Yo creo que Dios es un bromista. Porque hay siempre ironía en la vida, ¿no? Pero el Dios terrenal, dices, ¿no? O sea, Jesucristo. Sí, Dios hecho hombre, precisamente. Porque a Dios Padre, pues, nadie le conoce, excepto Dios Hijo. Excepto Dios Hijo. Y como les decía, no tiene ninguna facultad humana, ¿no? Yo le hablaba a Carlitos, que eso se llama antropomorfismo. Sí. Que viene de una tradición bíblica que es la llavista. De darle a Dios que tiene manos, que el poder del dedo de Dios, que Dios vio, que Dios escuchó. Pues, no, realmente Dios ni tiene orejas, ni ojos, ni manos, ¿no? Sí. Pero se le da como cierta forma humana a algunas cosas, que pueden ser, se le llama, es la hipóstasis, ¿no, Padre? Ah, claro, claro. Es de hecho eso. Y lo pasó también la filosofía, ¿no? O sea, cuando se pasa del mito a la filosofía, también a los elementos se le siguen atribuyendo facultades humanas, ¿no? Como que el agua tenía pensamiento, o que los átomos se conjugaban por un orden inteligente. No sé, es parte de esto, de querer darle algo humano a aquello que no comprendemos. Padre, como ya bien se sabe en este podcast, se le da cabida a tanto las voces del espectro político, como del espectro espiritual y el ateo. Al mal, al bien, y al pal, pal, bien. Todo mundo se lleva una quesadilla espiritual en este podcast. Le agradecemos mucho, Alex. Yo agradezco a ustedes, saludos, Jonás, saludos, Carlitos, saludos a Coco. Gracias, santidad, Padre, Alex. Y no sé si se pueda, que aquí meta el comercial de mi canal. Por favor, por favor. Por favor. Si quieren irme a seguir, mi canal es Siete Panes y Dos Peces, a ver si por ahí, Carlitos, me hace favor de dejarlo en la descripción o en un comentario. Claro, claro, sí, Padre. ¿Cómo es? Siete panes y dos peces. Siete panes y dos peces. Y dos peces. Como la iglesia de hace unos siglos, Padre. ¿Pide y pide? No, es cierto. Padre, vamos a... Yo quiero pedirle que si usted puede, tal vez mañana o algún día podamos echarnos una plática para que también suba. Es muy interesante este tema. Nunca había podido tener la chance de cotorrear con alguien, obviamente, como usted, que tiene este conocimiento y que aparte está estudiando filosofía. Para que hablemos de los temas que a mucha banda también le interesan, ¿no? Claro, claro que sí. Les echemos un videíto a usted y yo. Claro, perfecto, Carlitos. Entonces, cuando quieras, allí tienes todos mis contactos y allí estamos. Muchas gracias. Este es mi teléfono, Padre, para que lo guarde. Claro, ahí lo guardaré. Guárdelo como la bestia. La bestia. Ese pendejo que dice que no existe. Bueno. Gracias, Padre. Bueno. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Estamos en contacto. Bye, bye. Padre, bye. No, mamen. Dios tiene cuerpo, pies, manos y se ríe como marrano. Y se llama Jesús. Se llama Jehová. Uf, capitulazo. Ahí está, los amigos. Está bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos, mi chino? Pues ya es hora de ir cerrando. ¿Sí? ¿Cuánto lleva? Llevamos 50. Ah, pues está chido. ¿No? ¿Con qué cerramos? Échate una anécdota. Échate una anécdota. Todo seco, yo ya. Échate una anécdota. Una anécdota. No te insultes. A ver, ya vamos a cerrar con algo que he querido hacer siempre. A ver. Amigos. ¿Vas a orar? Vamos a levantar las manos. Vamos a orar. Para ahora. Pero hay que ver. No, no es cierto. Este... Vamos a terminar este capítulo, mi querido chino. Hablando de un tema que es muy importante. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Quieres ser tu propio jefe, amigo, amiga? ¿Y trabajar desde casa? ¿Trabajar desde casa? ¿Quieres ganar este? ¿Ya viste mi Ferrari? ¿Quieres tener entradas de hasta 300 mil pesos al mes? Y... Hair Mobile. Hair Mobile. Es lo de hoy. No, amigos, yo quiero, de verdad, dentro de este... Me gusta mucho hablar con el padre porque todo este concepto... O sea, previo al programa se me acercó y me dijo, Oye, ¿cómo estás? Y empezamos a cotorrear ahí. ¿De qué te estás riendo, hijo de tu puta madre? Hijo de tu puta madre me dijo. Y este... Me pellizco y me dijo, ¿por qué se acabó Duques y Campesinos? Me pellizco. Es que está estudiando filosofía. Ajá. Y me dijo que estaba haciendo su tesis sobre el humor. Ok. Entonces, dentro de las lecturas que nos dio, ahorita que le llamamos, que se ha puesto a ver mucha comedia, podcast, stand-up, todo. Ok. Y este... Y todo este concepto como de las cosas, eso del perdón y esas madres, para mí es como muy... Importante. Muy importante porque te digo, o sea, no tengo esta figura divina en la que puedo decir, ya, ya estoy perdonando. Claro. Por más que yo me perdone, pues en acciones que le has hecho a alguien más es como de verga. Ajá. No puedes. Yo tengo un poco lo parecido a ti, o sea, eso también, como que yo, pues eso tú, ¿no? O sea, yo me puedo perdonar. Pero la otra persona... Y yo creo que la otra parte es como tener cierta responsabilidad también, ¿no? Y hacerte un poquito responsable de si ya le hiciste daño a alguien. Sí. Por más que te perdones, o sea... Yo, dentro de lo que he intentado hablar desde hace ya, casi voy para un año, man, desde que empecé a ir a las clases de budismo, ¿no? Ajá. Obviamente ignoro mucho la parte teológica, que no me interesa. La parte filosófica me llama mucho la atención. Y tiene mucho que ver también con la filosofía Jedi, la verdad, ¿sabes? Cierto. Sí, sí, es muy conocido que se toma mucho... Pues es muy postmoderno, porque toma de varios lados y lo junta en los Jedi. ¿Hasta pusiste tus cuadros, verdad, Manix? Sí. Puso sus cuadros que... Yo aprecio mucho la... Que es sido que no. La... La... O sea, dentro de la cultura cristiana y la idiosincrasia y la mitología, la figura de Satanás es una persona que es la más humana que ha existido. Sí, ¿no? Pero también entiendo que hay... O sea, entiendo la parte que puede llevar a la maldad de ese tipo de pensamiento. Pero maldad, en realidad, o sea, vista como la religión de la iglesia de Satan hoy en día, es más un código de ética personal... Sí. Que tienes que seguir respetando la libertad del otro. Sí. Pero también atendiendo a tu egoísmo, ¿sabes? Que es bueno desarrollar el egoísmo de la gente. Lo que dices, es muy humano. O sea... No hablamos de eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Hay una cierta persona que yo decía, güey, es que esta persona ha manejado el egoísmo de una manera... Sí, muy positiva. Muy positiva y lo tiene como muy presente. Creo que yo, dentro del egoísmo, me fui a un lado que no me gustó, que a la fecha no me gusta mucho cuando lo pienso. Y es de acuerdo, como yo lo veo, del hombre que quiere como tener esta superioridad, tal vez, pedir perdón, Anix. Entonces yo pido perdón. Por las cosas. A Coquito. Hombre. A mí no, Carlitos. Pero de en general. De las cosas malas que he hecho con todos ustedes, ¿saben? Ay, bueno. Yo también, entonces. De cuando me he portado... Yo también, yo también. Pero también es eso, güey. Por eso... Perdón, se queda en esta dimensión. Porque los de allá... Los de allá no han pedido perdón. Nadie. Van a seguir mierdas tirando mierda. Sí, señor. Yo sí. Entonces sí, me dice. Yo sí, digo. Yo sigo tirando mierda. ¿Qué? No, está bien. Yo también como que creo eso, este... Que dices como que sí, la figura de Satanás representa más bien esta cuestión humano. Humano, ¿no? El humano que se equivoca. El humano que es oscuro. Este... Sobre todo el que acepta su incongruencia, es lo que yo más le... Sí, ¿no? En cuanto a Satanás, siendo ángel, de acuerdo a la mitología, dijo, a mí, yo no me voy a postrar ante Adán y Eva. Tal vez otros ángeles, dentro de lo que te explican, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pensaron. Sí, dijeron, ay, ese cabrón lo dijo. Mejor. Y los que lo siguieron fueron los demonios, ¿no? Sí, sí, sí. Que se volvieron sus demonios. O sea, aceptaron su propia naturaleza, que es algo que no controlas, ¿sabes? Sí, que tenemos soberbia, este... Pula. Sí. Y yo creo que todas esas emociones tienen tanto aspectos negativos como positivos. La soberbia te puede llevar a tratar de la verga a la gente y también te puede llevar a tomar una buena decisión económica. Este Juan Carlos Escalante, ya lo dije por ahí en otro lado, pero me dijo en un podcast que se llama Keyiko. Keyiko. Que pueden ver próximamente. Se llama... Keyiko. Keyiko. No, o sea, Juan Carlos Escalante de repente dice que a veces sí hay que poner el ego por delante. Sí, totalmente. Para que la demás gente... Como que se hagan las cosas que tú quieres que se hagan. A veces sí hay que poner el ego por delante. Totalmente. Ay, mira. Ahí está mi ego por delante, encueradote como debe de ser. Perdóname, Madri. Agárame mi pelona. Perdóname, Coquiz. El perdón está... Dos calvos, dos calvos. Entre dos calvos. Dos calvos y un greñudo. Perdóname, chino. Perdóname, campesinado. De esta dimensión, los demás van a ir a la verga. No, no es cierto. Perdónenme. Ahí está. Ahí está. ¿Algo que quieres agregar? Perdón. Este, no. Yo no. ¿Todo bien? Mi querido Jonás Fierro. Amén. Jonás Hierro. Amén. Dijo, decía mi papá. Yo le mando un respeto a Toluca. Ahí está. Tierra de chorizo, que es donde da su... Donde tiene su parroquia el querido... No, no su parroquia. Él está en Toluca estudiando. En Toluca. Ahí está el seminario. En el seminario. Mandamos un respeto a Toluca. Mucho chorizo verde. Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. ¡Chapos, banda! ¡Chapos, banda! Después subimos el video que hagamos ahorita. Sí, está chido. Una foto ahorita está de chido y que ya le ponemos... Si quieren yo se lo pongo lo de domingo estreno. Ajá. Todos, todos subimos una foto todos. Ajá. O sea, yo digo que le edito, le pongo el logo y le pongo este domingo estreno. Ajá. Y ya se las paso a ustedes y las publicamos nosotros. ¡Órale! ¿Cómo ven? Sí, está chido eso. Sí, pero igual también ahorita podemos tomar una foto y subirla normal a Instagram. Ah, yo sí, ¿verdad? Sí. Y ya se interpreta la foto, eso ya nada más ponemos lo que tú dices y hagamos el videíto previo y ya con eso. Pero yo voy a hacer un live, quien esté, está chido para ir este día a calentar más. Muy bien. A calentar más. Oigan, entonces este va a ir, podemos hacerlo más con irnos sobres, o sea, hacer la introducción y irnos sobres con la llamada. Y ahí ya, por si se llega a colgar con las ideas, entonces no... Eso va a estar interesante lo del... Y sí se puede, sí se puede conectar. ¿Sabes qué puedo hacer? Lo puedo conectar Bluetooth. El rollo es que lo tengo que, le voy a subir aquí para que ustedes escuchen las respuestas. Pero no será muy riesgoso por el Bluetooth que se caiga. Así lo he estado grabando. O sea, la otra también es que te los conecte por cable. Ah, está bien porque lo que quisiera es que la gente que ve el video lo escuchara más claro, porque luego, o sea, sí se escucha, pero no es lo mismo. ¿Te vas a escuchar más? ¿Mejor va? Sí. Ah, va. Entonces lo conecto a ver. Vale. Te paso este y de aquí lo conectas. A ver. Ahora te paso el cable. O alguien que tenga... Yo tengo DC. Nada más que... ¿Dónde está? Quedó chida la llamada de los muertos, ¿no? Quedó muy verga. Todo este capítulo fluyó muy verga. Se empezó como así y después fue... Es que sí está bueno de tener escaleras, pero siempre terminamos de decirlo. Pero está bien. Pero está bien. ¿Sabes por qué? Porque el día que vengamos más fritos, tenemos una escalera salmán. Voy a tomar agua. Y este fluyó bien verga. Hasta una hora y fracción estuvo muy cagado. Agárrate la cotorriza. Agárrate la cotorriza. No, eso. Ahí está. Pues así la luz. No. Dejárate, Padre Santo. Y este manix. De este hombre. Hombre. Siete hombres. Siete hombres. Cuando regresa siete machos. Siete hombres. Porque ya está cancelado. Yo no sé por qué ando parado si debería estar sentado. Incluso, Carlos, si necesitas mandar algún audio desde tu teléfono, lo puedes mandar ya así. Ah, perfecto, man. Sí. Ah, escuchen esto. Y ya yo le subo. Me dices y ya le subo acá. Ah, ok. Muy bien. Ya le vamos a poder entonces marcar a este señor. ¿Cómo se llama el valedor? Ay, no. Alex. ¿Alex? Alex. Mira lo más. Se me olvidó. Te vamos a decir cura. ¿Listos? Es que no es cura todavía. Claro. Va. Vamos en. En. Tres. Dos. Dos. Uno. Tres. 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 Tres.